Ok Google, ¿sorteo? Perfecto, hagamos un sorteo. Nuevo sorteo en el canal, estos dos Google Home Mini pueden ser tuyos. ¡Yeah baby! ¿Cómo? Simplemente tienes que participar en el Ok Google Challenge. ¿En qué consiste? Pues en copiar las palabras mágicas que activan a Google Home, Ok Google, ¡Ok Google! en nuestros comentarios, pero letra a letra y sin que nadie se te cruce. Que quede algo así como este pantallazo. Si lo consigues, entrarás en el sorteo de uno de estos Google Home Mini. Sed buenos y no seáis ansias, ni trolls, así podréis participar todos. Tienes tiempo hasta el próximo... Si te ha gustado el vídeo dale al like y suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pues lo he dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mucha suerte a todos! Ok Google, make love!